Hola, mi nombre es Rubén Ayala, hoy quiero brindarle mi humilde homenaje al gran rey Don Taraboró por sus 100 años. La música es Rubén Ayala, hoy quiero brindarle mi humilde homenaje al gran rey Don Taraboró por sus 100 años. La música es Rubén Ayala, hoy quiero brindarle mi humilde homenaje al gran rey Don Taraboró por sus 100 años. La música es Rubén Ayala, hoy quiero brindarle mi humilde homenaje al gran rey